El desarrollo continuo, ahora mismo hay 25 correos de bloques y luego contribuyentes hay muchísimos, con un montón de bases de datos y tienen muchos planes. PyCookies, es la librería de PyCookies que acabamos de ver hoy, empezó la versión 2007, como se ha comentado también, la hizo Martín Dovías y hizo los videos de temas más a PyCookies. ¿Para qué sirve? Pues lo que se trata de tareas, de aplicaciones y de tenientes, el visor de Safehouse con QCookies, que es el link a Geotubes, al visor que os enseño Germán Carrillo, y luego muchos plugins. Documentación, aquí los links, listas de correo, stack exchange, y esto es un video de Anthos4lea de 2014, de 7 maneras de inyectar Python en QCookies, y ya está. Y esto es la introducción a QCookies que voy a hacer. Presentación, hay una presentación muy buena que nos mira, que es esta de aquí, que está hecha por, que es el estado de QCookies, cosas que han mejorado, estas presentaciones de Larry Shaffer y Kurt Menke. Estas las subiré, espero que no pase nada, porque no me digan nada. Y ya está, aquí os cuento un poco de historia, de cómo empezó, quién contribuye, etc. Y sobre todo, novedades de QCookies, para mayor organigrama del proyecto, y novedades de QCookies, que ha sido la migración de QCookies2. El paso de QCookies2 a QCookies3 ha sido, lo más importante ha sido la migración de Python 2 a Python 3, y de QCookies4 a QCookies5. Eso lo que ha llevado es que mucha gente se queje de que la nueva versión no tiene plugins, pues claro, pues tienen que emigrarse. ¿Cómo se emigran? Pues si sabes hacerlo tú, lo haces tú, y si no, pues como decía Germán, me contratas y te lo hago yo. Y ya está. Cosas que tiene, pues aquí está, hay muchos vídeos de, por ejemplo, el Task Manager, que son para, en vez de hacer los threads, tú a mano, con Qthread, y moviendo el thread a otro, moviendo una función a un objeto Qthread, y moviéndolo a otro hilo, y gestionando tú los hilos, con el Task Manager automáticamente puedes hacer que QCookies te gestione los hilos, y haces un QGS Task, añades la tarea al Manager, y se ejecuta en background. Entonces no te congela el hui de QGIS. Muchas cosas, 3D, y demás. Pero bueno, todo esto os lo sabéis, y os lo han dicho ya, y como sois usuarios de QGIS de la versión 3, todo esto lo sabéis. Así que bueno, vamos a ver... Me había pensado hacer como una introducción a Python, una introducción a PyQGIS, una introducción a PICUTE, y luego hacer un planning muy rápido. No sé si me dará tiempo. Introducción a Python. ¿Quién de aquí sale Python? Levanta la mano. No, ni el otro más, no sé. El básico. ¿Principial? No sé si. Ahí, pero la novia la foto. Principial. Voy a poner un momentito. Como tengo que estar ahí, dale a la espalda. Principial. Principial. Levanta la mano, que sale ahí para acá. Principial. ¿Avançado? ¿Avançado? Yo medio. ¿Qué ha dicho Medeo? Yo. Ah, vale, vale. ¿Medio? Vale. Perfecto. No hace falta, por ejemplo, al final, tú puedes hacer desarrollos. Por ejemplo, uno que estoy desarrollando ahora mismo. Esto es casi todo puro Python y PyQT. Solo que uso el interfaz de QGIS para algunas cositas, pero es un 10%. Entonces, lo importante no es saber PyQGIS. PyQGIS es una API. Lo importante no es, yo sé usar pandas. Porque uso muchos datos, mucha información y pandas me lee los ficheros muy rápido y me lo carga todo. Pues sabrás usar pandas, pero primero que se sabe programar en Python y luego sabrás usar pandas. Si no se ha empezado la casa por el tejado y en qué sentido. Cosas de Python muy sencillas. Una pregunta muy típica. De... Una pregunta muy típica de Python. ¿Sabes que es una función? Esta función la vamos a ejecutar. Todas las funciones podemos ejecutarlas directamente en la consola de Python. Que... Supongo que ya lo sabéis, pero es el icono donde sale con el Python. Y si no, con Control F5 creo que también se abre. Si no me acuerdo. No Control F5 es el Shortput y con eso podéis abrirla. Funciones de Python podemos ejecutarlas aquí, directamente. Y bueno, aquí podemos hacernos una función, un ejemplo muy básico de Python en cualquier escuela de informática. A saber si una palabra es preguntación de otra. Eh... Tenéis que saber Python porque... En general... Porque hay muchos... Muchos métodos de Python como InterTools, eh... El... 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 esta función nos va a estar por detrás en memoria. Si pinchamos esto, amor y roma, si escribimos esto, amor y roma es una permutación, lo voy a imprimir true. Hay una forma de hacerlo, puedes hacerlo así. Si ponemos otra palabra, ponemos en primera vez a force, porque es una permutación. Formas de hacer lo que decía, puedes hacer una cosa bien, o hacerla mal, o hacerla de la mejor forma posible. Esta forma es la peor forma posible. ¿Por qué? Porque es n factorial, en el momento que le pasemos una palabra muy larga, esto nos está calculando todas las permutaciones de una palabra, y viendo si son iguales la palabra que le hemos pasado con cada una de las permutaciones. Si le pasamos una mal, ¿qué error nos va a dar? Un mejor error, porque hemos colapsado la memoria. ¿Otra forma de hacerla? Pues así, que es mucho mejor, y esto no nos va a dar ningún error. Es permutación, yo la he llamado igual a la función, pero como la segunda función que le he pasado, que se llama igual, en la es permutación lo que va a hacer es tomar la última que le he pasado. Digamos que la anterior la hemos desechado. Esto nos va a decir true, y es mucho mejor y más rápido. Entonces al final lo que hay que saber es saber programar en Python, no puedes hacer cosas. Si dices, soy programador, pero si tu código no vale para nada, pues no sé. Otro método, otro módulo de Python muy usado, el named tuple. ¿Qué haces? Haces una clase simplemente en una línea. Lo que estamos haciendo es, a partir del módulo collection, le estamos haciendo una clase de tipo punto, donde su constructor es x, y, z, que es como si hiciéramos una clase, igual que tenemos la clase de aquí abajo, triángulo, que recibe, en vez de base y altura, x, y y coma, z. Con esto, creamos una clase simplemente con una línea, y podemos llamarlo pasándole unos valores. Si imprimimos esto, le decimos que queremos crear un objeto de tipo punto, de la clase punto, y si imprimiéramos el punto, el fake punto que acabamos de crear, nos va a decir que tenemos un punto con unas coordenadas x, y, z. Es un punto, obviamente, que no tiene ningún método por detrás. ¿Las clases en Python? Pues una clase. La clase era de tipo object, y le podemos crear una clase que recibe dos valores, base y altura. Y una función que es de tipo propiedad, es decir, tiene el decorador property, y que nos va a devolver el área. Otro método, también, que a mi me gusta mucho, es sobreescribir el método string, el str. ¿Por qué? Porque si queramos un objeto de... Entendéis lo que son las clases en Python. ¿Todo esto? ¿Sí? Vale. Si queramos una clase de tipo triángulo, tenemos el constructor, clase tipo triángulo, y que recibe su constructor, que es el init, recibe la base y la altura. Le ponemos base y altura, y tenemos el objeto triángulo. Si le damos print, porque queremos imprimir en la consola el objeto triángulo, y no hemos sobreescrito este método, lo que nos va a devolver es que es un objeto de tipo triángulo. Nos va a poner tipo, guión bajo, guión bajo, triángulo. Porque es de esta clase. De esta forma, si sobreescribimos este método, cada vez que imprimamos ese objeto de esta clase, triángulo, nos va a imprimir esto. Es decir, él, como tiene un constructor, nos va a decir que tiene 2 de base y 3 de altura. Con esto sobreescribimos métodos de impresión de la clase. ¿Queremos calcular el área? Pues lo mismo. Le decimos que al objeto área nos llame a la función área. Pero como es de tipo property, no tenemos que llamarla con paréntesis cerrado y abierto, porque es una propiedad. Es como si llamáramos a T base o a T altura. Va a decir todo esto, ¿no? Perfecto. Herencia de clases. También es hombre con gente que hay que tener claro. Nosotros tenemos otra clase, clase C1, que es de tipo, heredad de object, como todas las clases. C2, heredad de object. Y C3, heredad de C1 y C2. Si nosotros generamos un objeto de la clase C3, lo que estamos es llamando a su constructor, que es este, asignándole un valor Z propio de C3 y inicializando la clase C1 y la clase C2. Por lo cual, el objeto A ahora mismo tiene el parámetro Z, pero también tiene el parámetro X y el parámetro Y. Porque están heredando la una de la otra. Sencillo también. Cuando te salen los mensajes en QGIS de instalar un plan y te sale un pantallazo, te pone error al importar, o error dividiendo tal, o lo que sea. Pues eso es, o porque lo han controlado, o porque lo han controlado, han controlado la excepción, o le han puesto un RAISE para que te lo controle en QGIS y te sale ese mensaje. Si tú lo quieres controlar internamente, para controlar errores, solo nos trae y excep. Si nosotros a la división le pasamos un dividendo de 5 y le pasamos un divisor de 0, pues esto que nos va a decir que no se puede. Si lo dejamos simplemente sin ningún try, sin un excep, lo que va a hacer es que nos va a saltar un error. O nos va a salir un error por aquí, pero no sabemos qué tipo de error. Si controlamos que una división entre 0 no puede ser, 0 división error es un método propio de Python, y le decimos que el divisor no puede ser 0. Entonces al usuario le hacemos más amigable este error, que no un error genérico de Python en inglés, a lo mejor una persona no lo sabe, y así controlamos los errores. ¿Qué controlaremos los errores en nuestro plugin? Estas son utilidades, funciones genéricas, que por ejemplo yo me hago en todos mis desarrollos, tengo una clase útil que la uso en todos los desarrollos y la voy mejorando cada vez, pues herramientas genéricas de crear una carpeta basada en un nombre, borrar una carpeta basada en un nombre, acceder a un layer basándote en su nombre, borrar un layer basándote en su nombre, crear un grupo basándole un nombre, crear un layer basándole el tipo, el nombre, y eso llama una función genérica, que dependiendo del tipo llama unas funciones u otras. Entonces son funciones muy genéricas que se pueden hacer. Tenéis una librería de bundles que es, no me acuerdo, no me acuerdo, pero es, ah no, UGIS Commons, UGIS Commons 3, que son muchas librerías ya prehechas y tenéis muchas utilidades también que podéis reutilizar en cualquier desarrollo vuestro. Y ya está, estos Python, ya sabéis Python, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. No os mando ningún ejercicio, vale. Bueno, si no, he dicho más de ejercicios. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí que hay 10 ejercicios? ¿Pero de Python o de PyQIS después? Venga. PyQIS, comandos básicos de PyQIS. ¿Qué podemos hacer? Vamos a limpiar esto. ¿Cómo se llama la clase principal que gestiona todo esto? Aquí estáis viendo. QGIS Interface. ¿Cómo se llama la clase que gestiona esto de aquí? Aquí es donde van a salir todas las capitas y todo lo que agarremos. Se llama Canvas. ¿Cómo? Pues la clase se va a llamar QGIS. QGIS Map Canvas. ¿Por qué se llaman todas las clases de QGIS QGIS? Ahí te pregunto. ¿Cómo? ¿Por qué todas las clases de QGIS se llaman QGIS? Al principio, empezamos a QGIS. ¿El QS? No. El Anisherman. Se te lo hizo. No. ¿Cómo accedemos al Canvas? Como tenemos, si quisiéramos, como tenemos la clase QGIS Interface. Bueno, tenemos el objeto iface. Pato te lo dice aquí. Usa iface para acceder al interface de la API. Si estuviéramos fuera de un plugin, no podríamos decir iface simplemente. Deberíamos importar el módulo QGIS.utils.iface y con eso desde fuera podríamos acceder. O si nuestro plugin va gestionando los padres, le pasaríamos en el método classfactory, que es el método inicial de cualquier plugin. Diríamos que le partiríamos pasando el iface a los hijos, a todas las clases. Y tendríamos el iface de QGIS siempre y podríamos llamarlo como sel.iface. Aquí, como estamos dentro del QGIS y no tenemos ningún plugin, si queremos acceder al canvas, nosotros tenemos canvas, que es iface.map canvas. Nos va autocomplementando, así que, iface.map canvas, si imprimimos el objeto a, perdón. El objeto canvas, vemos que es de la clase QGS.map canvas. Si queremos saber más información sobre esta clase, tenemos QGS.map canvas, pero QGS.map canvas, ¿qué tiene? Nos vamos a la documentación de QGIS. Y aquí tenemos todo lo que tiene. Como queremos repintar el canvas, pues hay un método que se llama Refresh. Queremos parar de renderizar, Stop Rendering. Stop Rendering equivale a este botoncito de aquí abajo, que es un checkbox, que si le pinchamos, deja de renderizar el canvas. Pues todo esto lo que vamos a hacer con Python también. Deja de renderizar, sabe lo que quiere decir, ¿no? No, no escucha nada más. Si nosotros nos estamos moviendo, vamos haciendo zoom, esto va refrescándose la vista. O sea, no se van quedando como puntos en otro nivel de zoom. Si dejamos de renderizar y hacemos zoom, esto se queda pixelado. Aunque podamos mover el canvas, está renderizado en otro nivel. Si le decimos render, pues se renderiza al mismo nivel de zoom que estamos. ¿Qué más métodos? ¿Cómo acceder al layer activo? Pues si nos vamos a la clase, si no lo sabemos, vamos a la clase QGIS Interface. Y aquí decimos, bueno, ¿cómo se llamará? ¿Cómo iré al layer activo o al layer que el usuario tiene clicado o algo así? Pues seguro que hay algo que se llama Active. Pues hay una forma de ponerle el layer activo, SetActiveLayer. Pues seguro que SetActiveLayer tiene un método que se llama o GetActiveLayer o simplemente ActiveLayer. Lo vas buscando y ves que hay un método que es ActiveLayer y te devuelve el layer activo. Si queremos acceder al layer activo, esto lo volvemos, decimos que nos devuelva un layer. Bueno, que nos devuelva el layer activo, ActiveLayer, pues nos ha devuelto algo porque no nos ha dado ningún error. Y layer es un objeto de QGIS InterfaceLayer. Si queremos saber si estamos en lo correcto, que nos tiene que haber devuelto Aeropuertos, si nos vamos a Layer, y seguro que Layer tiene un método que se llama Name, nos devuelve que LayerName es Aeropuertos. Es decir, estamos accediendo al correcto, que es este. Para todo esto, ¿tenéis alguna capa que queda por ahí? ¿En los ordenadores hay algún save o algo? ¿O descarrega algún save o no sé, algún sitio? Ni siquiera tiene internet. ¿Tiene internet? Ni siquiera. Ah, sí, aquí hay un layer de más alumnos. No, pues aquí hay ejercicios de idiomas. Sí, también hay shapes en el disco de los discos de las computadoras. Ah, sí. Si podéis abrir alguno. Hice clase práctica 5. No pasa nada. Puedes abrir alguno por ahí que tengáis. Un día de edad de edad. Es el municipio de Guanajuato. A ver uno se tiene. Algún taller de autos. No. Sí. ¿Ya tenéis todos algo cargado? ¿Cómo hacemos para agregar una capa? ¿Dónde la tienes? ¿Una capeta? Es un C. Es un C. Cuando es el CHP, pues tomar el CHP y lo arrastrarás y lo solas. No, bueno, si estás en el navegador de Windows, arrastras. Si habéis abierto el panel de navegación de capas, si tenéis abierto algo como esto, aquí simplemente podéis arrastrarlo o hacerlo verificado. Si yo quiero cargarlo con este el marco aquí debajo. Vale, y ahora mismo he puesto una... ¿Tiene que decir sí? Puede ser un... No sé. ¿Qué pasa? Bueno, pues tenéis todos cargados algo. Podéis decir, bueno, es que yo no quiero salir de QGIS en un momento. No quiero ir a la API de QGIS y empezar a ver los métodos. A ver si tiene un método que se llama name. Tengo que ir buscando. A ver, name. Se llamará así. No lo sé. Entonces, digo, bueno, pues no quiero buscar. Yo busco aquí. Pero no quiero buscar y quiero ver los métodos que tiene. Pues si hacemos un div que es de la clase QGIS VectorLayer nos dice todos los métodos que tiene. Que tiene un método que se llama CRS que tiene CRS Chain que probablemente se llama señal que tiene un método extend si yo le digo layer.extend y llamo al método nos devuelve un rectángulo porque es el único de nuestro layer. Si le digo al trigger refine que el trigger refine lo que lo que va a hacer es repintar el layer. Si le digo update fields lo que lo que va a hacer es generar un campo nuevo como nosotros le definamos. Entonces aquí tenéis todos los métodos podéis haceros una función es más esto creo que ya existe sí que existe lo hizo Guerrero José Guerrero es uno que tiene un blog que publica muchas cosas en su nick de stack exchange que es Chulink o algo así hizo por ejemplo una mini aplicación para cookies que era para saber los métodos y las clases de cada de los métodos de cada clase. Entonces en vez de hacer un deal tú con con esa herramienta podías podías ponerle cookies vector layer ¿qué métodos tiene? ¿qué de los métodos la señal está? y no sales de cookies en ningún momento ¿qué más cosas podemos hacer? imprimir los features por ejemplo ¿sabéis lo que son los features? ¿te hubo una capa vectorial? ¿fiturn? ¿seúr? 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 ah, adiós, adiós e' possibilities so registro. Tiene su fila asociada, sus campos. Nosotros podemos decirle al layer getFetures tiene un método que se llama getFetures. Esto nos devuelve un iterador. Entonces, si decimos, vale, pues... Vete aquí a getFetures y me imprimes cada feature. Aquí nos empieza a imprimir todas las features que tiene. Nos imprime el método QGLSFetures, porque cada feature es de la clase QGLSFetures. Otra cosa que podemos... decimos, bueno, pero esto no me sirve para nada. Vamos a ver los artículos que tiene esto. Son name y use. Aquí estamos imprimiendo todos los registros. Es decir, con los objetos QGLSFetures. Queremos saber qué valores tiene cada feature. Podemos hacernos cosas tan simples como decir, vale, pues a cada feature... Podemos ir al valor poniéndole la clave de la columna. Le decimos que nos imprima cada nombre y cada uso, porque esta capa de aeropuertos tiene nombre y uso. Tiene dos columnas que se llaman nombre y uso. Si imprimimos esto, nos va a imprimir todos los... Hay valores nulos. Todos los nombres del aeropuerto y el uso. Decimos, pero esto sigue siendo muy feo. Queremos hacerlo más certificado y queremos que nos lo imprima mejor. Podemos hacer... decir, vale, imprímeme el nombre, imprímeme separado, una coma, el titular y después imprímeme la geometría. Son puntos. La geometría de un feature se accede accediendo al método Geometry. Como estos son puntos, dentro de la clase Geometry tenemos un método que se dice HasPoint. También tenemos otros métodos que es HasVKT, para imprimerla como VKT, si preferimos eso. Y, como es un punto, tenemos los valores i y x. Y, claro, pues quiero que me imprimas, aparte de la geometría, pero no me imprimas un VKT, porque no me gusta ese texto tan largo. Imprimemos así, que lo entiendo mejor. Podemos imprimir la geometría. Tenemos cada nombre de aeropuerto, con una coma, el uso, la i y la x. Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil, por aquí. No te veo cara de convencida, ¿eh? No te veo cara de convencida. No te veo cara de convencida. Sencillo, sencillo. En general, estamos haciendo eso. Es un for, de ya a cada UGS, y por cada UGS, sacará la geometría e imprimirá la geometría, por lo que está. Estamos haciendo mucho más. Cosas que podamos hacer, que nos pueden servir. A lo mejor, por ejemplo, vamos a guardarlo en una carpeta. Mejor le decimos a alguien Oye, queremos Queremos esta capa, pero no queremos que nos la mandes como un csu No queremos que nos mandes un self file, un geopackers, ni nada Mándame simplemente porque tengo una aplicación web o no sé, lo que sea Y con texto plano le vale Entonces podemos imprimir también Vamos a poner el iPod Podemos decirle, bueno, pues vale, te voy a pasar toda la información Un fichero de texto plano Solo con esta información Porque yo no quiero Yo tengo mi safe original que tiene Cuatro columnas Tiene la región, la elevación Pero aquí solo te quiero pasar El nombre, el usuario El nombre, el uso y la geometría Podemos hacer un texto plano Aquí simplemente Lo que estamos haciendo es Vete a, bueno, vete a esta ruta Es una ruta que tiene que existir para que no falle Crealme un fichero que vas a llamar iPod.txt Vas a estar en modo escritura Este es el output Vete al taller activo, vete a aeropuertos Vete a las features, recorrer las geometrías Y me haces una línea Que está compuesta Es un screen Que está compuesto por el nombre, el uso Y la geometría Me pones el encoding Y a este fichero de salida Le escribes esta línea Con barra M Para que haya un salto de línea Y cada registro se quede en una línea Y cierras el fichero Para que cuando lo vuelvas a ejecutar No falle ¿Qué nos ejecuta esto? ¿Qué nos saca esto? Si lo ejecuta Nos acaba de ejecutar De crear un fichero iSports Que tiene cada registro Tiene el nombre, el uso y las coordenadas Es muy sencillo ¿No? No te veo Robar con mi cera No me cago ahí No me cago ahí ¿Qué probaste? Ahorita me creo desde el nombre Del lado de Campos Y no me No me cago No me cago en el código No me regresa La científica que se presta Que los antiguos ¿Qué es Get? No, 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 no. No, Get Fitus es un método, es Get. Fitus o punto, no es un paréntesis. Ni punto. ¿Es Get Fitus? Pero Get Fitus de algo, ese algo es un layer. Y bueno, aquí ya tengo el layer después. Pero si escribes layer, no, no, no. Si escribes layer, ¿has definido alguna variable que se llame layer? O sea, si tienes que poner layer igual, o el Facebook. Si tienes que poner, tú no, no, no. Porque tengas un layer cargado aquí, no quiere decir que en Python lo tengas. Entonces, tienes que definir una variable, llamarla como quieras, que va a ser layer, va a ser D-Face, Get Fitus, que es un método de... Ay, perdón. Tocado. Layer. ¿Qué es el layer? Sí, pero lo voy a hacer. Y layer tiene un método que es Get Fitus, que si lo imprimo, me devuelve a un emperador. ¿Qué más? ¿Cómo podemos acceder a los layers por el nombre? Si yo le digo que ahora mismo la destruye, le digo, layer igual a Nome. Ahora mismo, layer ya no es nada, no existe. El QGIS tiene un método, que es la clase QGIS Project, podemos ir al layer por el nombre. Si yo le pongo aquí, Airports, y accedo a esto, y le digo, de QGIS Core importame QGIS Project. Vete a la instancia de QGIS Project, tienes un método que es MathLayerByName, y le paso el nombre que yo quiero acceder. Que este nombre es Airports, porque mi layer se llama Aeropuertos. Esto me va a devolver un listado que tiene un objeto de QGIS ElectorLayer, porque me ha devuelto a Aeropuertos. Layer tiene Nome. Si yo lo imprimo, bueno, primero tendría que acceder al primer objeto de ese listado, que es QGIS ElectorLayer, si os pasa que este símbolo, el corchete, verdad, no os funciona, es normal. Es un fallo que viene, desde hace un montón de versiones, y no es reproducible 100%, porque no pasa en todas las máquinas. Entonces tenéis que escribirlo afuera, en el otro padre, y copiarlo. O escribirlo en un navegador, simplemente lo copiáis, y control número que hay. Entonces, layer cero, accedemos al primer objeto, que es un QGIS ElectorLayer. Y, un QGIS ElectorLayer tiene un nombre, tiene un método que se llama MIMI, y que nos va a devolver los aeropuertos. MIMI, y que nos va a devolver los aeropuertos. Y que nos va a devolver los aeropuertos. Y que nos va a devolver los aeropuertos. Para cargar un layer, podemos hacerlo. Bueno, si estás haciendo un desarrollo, obviamente no puedes arrastrarlo. Tienes que hacerlo con Python. ¿Cómo puedes hacerlo? Con un método que se llama AddVectorLayer. O crear el objeto, pues ese vector layer, y luego añadírselo al proyecto. Pero, de esta forma, lo que vamos a hacer es, añadir un save, que son largos, lo voy a llamar, esto es el source, es decir, donde está el origen de datos. Este es el nombre que le voy a dar en el top, que el top es la tabla de contenidos, que es esto de aquí, y que es de origen, el provider es OGR. Si yo añado esto, y lo ejecuto aquí, nos va a cargar Lays, automáticamente. Podemos hacerlo de otra forma, que sería, creando el objeto, busquese VectorLayer, teniéndolo en memoria, y podríamos trastear con él. Easy, y luego añadírselo al proyecto, o nunca añadírselo al proyecto, porque no queremos que nadie tenga nada ahí. Lo grabamos. Es una forma de añadir datos. Una pregunta, ¿tú da igual que agreguemos las neuronales de un lado, porque a veces me ha tocado que funciona con las neuronales así, luego así, luego todo? ¿Para el salto de línea? Para el E-Face, A-TectorLayer. Ah, no, pero esto es, por el galán que te escape. Tú la puedes, si tú no quieres que me tome, Google Drive, este espacio, si tú no quieres que se pare aquí, ¿qué es lo que 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 es? Gracias.